Los gobiernos de México y Estados Unidos hicieron este 17 de agosto un repaso del Estado que guarda la relación bilateral en la coyuntura de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el impacto de la política migratoria del presidente Donald Trump. El canciller mexicano Luis Videgaray sostuvo un encuentro con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo en el marco de la visita de trabajo que realiza la capital desde el martes como parte de la delegación de su país que participa en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Entrevistado poco antes de la reunión celebrada en el Departamento de Estado, Videgaray adelantó que el avance de las conversaciones sobre el acuerdo trilateral sería parte de los temas a tratar con Pompeo. Notimex.